En agosto celebramos el mes de los abuelos, el mes de los adultos mayores y nuestra universidad Pontificia Bolivariana los felicita. Ustedes son un tesoro de vida, sabiduría y amor. Pienso que si nosotros hijos, nietos, bisnietos y demás escucháramos más a nuestros mayores con seguridad que cometeríamos menos errores. Pero a veces, tal vez en la simpleza de la vida llegamos a decir, abuelo, abuela, eso era en tu tiempo, eso era en tu época, esos eran otros valores, esos eran otros criterios para vivir. Olvidándonos que la condición humana y el misterio humano es el mismo, que todos necesitamos amar y ser amados, que todos estamos expuestos a personas ambiciosas, difíciles y conflictivas. Y en eso, ustedes abuelos, ¿cuánto nos pueden enseñar? Ustedes que no conocieron la cultura digital, que incluso no aprendieron una segunda lengua, que no tuvieron acceso a las redes sociales, que no eran tecnológicos. Sin embargo, han sido sabios en su vivir, que en las crisis y pruebas de la vida supieron decir, Dios proveerá, pongamos este problema en manos de Dios, más tiene mi Dios que darnos que nosotros que pedirle. Y se abandonaban confiadamente en el Señor. Por eso, a ti que me escuchas y tienes tus padres o tus abuelos vivos, recuerda que ellos no nos van a durar toda la vida. Por eso, el tiempo para decirles, te quiero, es hoy el tiempo para decirles, gracias por tu cariño, gracias por tu sacrificio, gracias por los valores que me enseñaste, gracias por tu entrega, gracias por la fe que me transmitiste. Es hoy el tiempo para decirles, perdóname, es hoy, perdóname, porque me puse malhumorado contigo, perdóname, porque no te tengo paciencia en tu sordera, perdóname, porque no te tengo paciencia en tu lentitud para comprender, perdóname, porque no te tengo paciencia en tu incapacidad para movilizarte con cierta agilidad. Perdóname papá, perdóname mamá, perdóname abuelos, es hoy. Por eso, si todavía tienes la oportunidad de compartir con ellos, disfrútalos, dedícales tiempo, no saben cuánto bien les hace esto. Recuerda, no basta con llevarles algún regalo o estar 5 o 10 minutos con ellos. No basta la llamada de 3 minutos y chao. Ellos necesitan tiempos de calidad y en cantidad. Felicitaciones abuelos, nuestra universidad los felicita. Ustedes nos hacen sentir orgullosamente UPD.